Haz clic aquí y conoce a Titipo en el canal de Tayo. ¡Diesel! ¡Vamos a lavarnos! ¡No quiero! ¿Crees que me rendiré tan fácilmente? ¿Eso es? ¡Perfecto! ¿A dónde estará llevando Ginny al dormilón de Diesel? ¡Oh! ¡Al lavado de trenes! ¡Ginny! ¡Está fría! ¡Volví! ¡Diesel! ¿Ya estás libre? ¿Quieres ir a un lugar divertido conmigo? ¡Muy bien! ¿A dónde? ¡Sígueme y lo verás! ¡No puedo esperar! ¡Eso no es divertido! ¡Callado! ¡Muy callado! ¡Uf! ¡No hay nadie! ¡No tengo que lavarme hoy! ¡Diesel! ¡Debes lavarte antes de dormir! ¡Ah! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.